El partido de la Revolución Democrática lleva a cabo una reestructuración de sus filas de cara a las elecciones federales del 2015. Ismael Escamilla Bonilla, secretario de Finanzas del PRD, dijo que en Madero quedó conformada la nueva mesa directiva, que en sus primeros días de trabajo ha logrado la afilación de más de mil personas, y espera continuar con la preferencia a pesar de la salida de algunos militantes con la formación de otros partidos. Mira, es poca gente de Moana, yo le calculo a unos 80 militantes aproximadamente, y gente la verdad que ha sido muy nociva dentro de nuestro partido, que ha tenido algunos cargos de aquí, y que quiere seguir dentro de, pues, este partido es muy noble y quieren seguir siendo representantes ante el municipio, y la verdad aquí se le da vuelta a todos los compañeros, ¿verdad? Entonces, esa gente ha sido muy nociva al partido, en vez de venir a apoyar, a darnos algo aquí, a poner un granito de arena. Todo ese edificio que ustedes ven ha sido por la militancia, por los gentes que han estado mucho tiempo en el partido, por las cuotas que han pagado, y esa gente nunca ha querido pagar ni un peso, ¿no? Entonces, van al partido Morena a tratar de buscar alguna posición política, más que nada, más que de apoyar a Morena, van a perjudicarlo, yo creo que más. Informó que dentro del trabajo para los próximos comicios, al menos tres integrantes del PRD Madero alzan la mano para ser candidatos a la Diputación Federal. Sin embargo, será el propio Comité Directivo Nacional del partido quien designará a sus representantes, quienes deberán de ser respaldados por los demás. De lo contrario, no lograrán la unión que se busca después del divisionismo que presentó en los últimos años, y lo que restó fuerza política en la zona. Bueno, yo soy parte de un grupo que, como dice aquí nuestro presidente, que está a nivel nacional, o sea, aquí en el estado somos 10 grupos, y aquí en municipios aproximadamente 6 grupos. Yo soy parte de uno de los precandidatos también, como hay varios de Foro Sol o de IDN. Entonces, a nivel nacional se va a tomar una decisión, ellos se van a poner de acuerdo, de acuerdo a las candidaturas que a cada uno les corresponde. Y bueno, nos sumaremos independientemente sea o no su servidor candidato, nos sumaremos a la persona que sea el candidato idóneo para que el partido crezca. En la Cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.